... Son de esos días que gusta presentar cosas, ¿no? Un evento importantísimo para la ciudad de Linares, con el que está absolutamente implicada toda la ciudad y que vamos a presentar a continuación. En primer lugar, nos acompaña Paco, representando a Cil y María, representando a la Cámara de Comercio, a los que le pasaré la palabra a continuación. Pero sí, antes voy a comentar yo un poco de esta programación de esta fiesta ibero-romanas de Linares, que, si bien su fecha oficial es del 12 al 15 de mayo, lo cierto es que, ante la marabunta, por decirlo de alguna manera, de actividades que se han propuesto por los participantes y, además, también las que leyen y demás, nos hemos visto obligados y, además, también en beneficio de la fiesta a sacar algunas de ellas de los días oficiales de la fiesta, del 12 al 15 de mayo, para ampliar esa programación el viernes 6, el sábado 7 y el domingo 8 de mayo. Como he dicho, es una programación muy, muy, muy extensa, es muy ambiciosa, ha costado mucho trabajo organizar todo, pero sí que es verdad que no podíamos decir que no a actividades que se nos han propuesto, que eran viables y que engrandecen las fiestas y lo que pasaba aquí, en esta tierra, hace más de 20 siglos. Las fiestas van a girar en torno a cuatro lugares, particularmente, a lo largo de toda la ciudad, porque va a haber actividades itinerantes, pero sí que es cierto que el foco principal va a estar en el yacimiento de Cástulo, en la plaza del ayuntamiento, en el paseo de Linarejo y en la estación de Madrid. Dicho eso, voy a comentar algunas de las cosas, si bien, por ejemplo, Paco ahora nos hablará un poco de los días de Mercurio. Sí quiero decir, como he dicho, que a partir del viernes 6, es decir, de mañana a viernes 6, ya vamos a tener una representación teatral de Medusa, a cargo del Grupo Teatro Mineroa, en el conjunto arqueológico de Cástulo. Y el sábado 7, por la mañana, a las 10 de la mañana, tendrán lugar ya los segundos Juegos Apolineos de Cástulo en la estación de Madrid. Igualmente, por la noche, a las 9 de la noche, un evento que también va a ser novedad en esta fiesta, nunca se ha realizado, que es el Festival Ibera Folk, con las actuaciones musicales de Cuelebre y el Último Sol, como he dicho, en el conjunto arqueológico de Cástulo, a partir de las 9 de la noche y con entrada gratuita por invitación. Lo acabo de decir, pero insisto en ello, es un evento nuevo, se trata de un festival musical, de música de aquellos tiempos, podríamos decir de alguna manera, que estoy seguro que va a gustar mucho y que será un éxito, de manera que tengamos que repetirlo y ampliarlo en años siguientes. El domingo 8, a partir de las 10 de la mañana, tendrá lugar la quinta edición del Cross de Cástulo, que organiza la Concejalía de Deportes y que terminará en la estación de Madrid, por el paseo. Y a las 9 de la noche, una nueva representación teatral, Cástulo, follones y otras conspiraciones de la irremediable compañía en Cástulo. Están a la venta las entradas de hace algunos días para las dos representaciones teatrales, en los puntos de todas maneras, como tenemos aquí el programa, que se ve aquí delante, toda la información se puede encontrar en ello, y si no, en la oficina de turismo, en el pósito, se puede preguntar lo que cada uno quiera. Y una vez llegado el día jueves, el día jueves 12, comenzará la fiesta a partir de las 5 y media de la tarde, tendrá lugar la apertura del mercado ibero-romano en el paseo, con ese mercado y ese campamento, que ya pudimos ver en octubre la afluencia de gente, lo que conlleva ese mercado y lo que han visitado. En ese mercado, porque no voy a repetir lo que va a pasar todos los días, pero sí que es cierto que va a haber actividades, actuaciones, durante todos los días, desde el jueves, jueves, sábado, perdón, jueves, viernes, sábado y domingo, con distintas, como he dicho, actividades, danzas, espectáculos, que podrán disfrutar todos los linareses. A partir de las 8 de la tarde de ese jueves, ya empezaremos con lo que son actividades organizadas, trabajadas también por los participantes de las fiestas, con a las 8, por decir alguna, la ceremonia inaugural del fuego sagrado, que tendrá lugar en esta plaza del ayuntamiento, y ya ahí empezarán, una detrás de otra, a las 8 y media, el ritual sagrado, a las 9 y media, la contratación de mercenarios, o a las 10, la ceremonia del fuego, también en el macelum. El viernes 13, si ahí empezaremos con un desfile, que yo creo que tiene mucho encanto, que es el desfile infantil de los centros educativos y de las AMPAs de Linares, y que tendrá un recorrido, que será plaza de ayuntamiento, plaza Bermejal, pasaje del comercio, corredera de San Marcos, jardines de Santa María y paseo de Linarejo. A las 11 ahora estará el segundo torneo de Juegos de Mesa, y a las 12 y media, aquí en el Palacio Consistorial, en el ayuntamiento, tendrá lugar el acto de entrega del bastón de mando de la ciudad al general Aníbal. Tampoco se ha hecho nunca, pero bueno, supondrá que durante estos días de la fiesta iberarromana el bastón de la ciudad lo tendrá el general Aníbal. Y bueno, ya seréis la prensa también convocada para ese acto. Empezaremos por la tarde igualmente con pasacalles, con danzas, con los ritos, con las distintas actividades que van a llevar a cabo los participantes de todas las fiestas. Empiezan a las 6 de la tarde y van a acabar a las 10 y media de la noche. Es decir, como he dicho, es una programación muy amplia. Está la trianómina, la gran bacanal, la petición de manos del general Aníbal, que también se llevaba muchos años queriendo realizar y por fin este año lo vamos a llevar a cabo. O los sacrificios en honor al dios íbero Netón. El sábado, el sábado 14, pues bueno, siempre, por supuesto, el campamento y el mercado van a estar en la plaza del ayuntamiento, como he dicho. Y ese, pues por la mañana seguirán todas las actividades y a las 12 y media habrá un pasacalles de una banda, de la Catedralba Redentioni. También estará la venta de esclavos y bueno, las distintas actividades que se van a realizar en el paseo. Un punto álgido de la fiesta de Belarropatán, como todos sabemos, es el gran desfile, ¿no? Ese desfile va a tener lugar el sábado a las 6 de la tarde. Será el desfile de tropas y legiones ibero-cartaginesas y romanas, a las 6 de la tarde saliendo de aquí, de la puerta del ayuntamiento, más o menos, de la plaza del ayuntamiento, montándose hacia abajo, hacia la avenida. Y el recorrido que va a tener va a ser Avenida Andalucía, Plaza Bermejal, Antón de Jaén, Castillo, Corredera de San Marcos, Baja, Risco, Tetuán, Canalejas, Castillos de Nuevo, Sagasta, Fernando III el Santo, Espronceda, Viriato, San Joaquín, Sagunto, Plaza San Francisco, Isaac Peral, Corredera de San Marcos, Alta, Plaza de Santa Margarita y Paseo de los Toreros. Este desfile, bueno, aproximadamente va a durar unas dos horas, dos horas y algo, y desembocará, como he dicho, en la Plaza de Toros. Y también habrá una novedad que en las distintas calles, en las calles por las que va a pasar el desfile, podemos ver por primera vez cómo cambian su nombre. De manera que tendrán esas calles el nombre de las distintas facciones que conforman las fiestas ibero-romanas. El desfile entrará a la Plaza de Toros, llegará hasta allí, y a las nueve de la noche tendrá lugar el Circo Romano. Hay que decir que el Circo Romano, bueno, todos lo conocemos, ha sido un éxito siempre, estoy seguro que también lo será este año, y están a la venta, si bien desde hace algunos días están a la venta las entradas online, lo cierto es que también hemos puesto un punto físico de venta, que es la taquilla del pósito, la taquilla que hay en el lateral del pósito, junto a, o sea, perdón, frente a la sacristía de Santa María, y en horario de diez de la mañana a dos de la tarde y de cinco de la tarde a siete de la tarde, al precio las entradas de seis euros. Insisto, están a la venta ya en el punto físico también desde el día de ayer, y van a estar a la venta desde ayer hasta el mismo día de la celebración del Circo. Recomendando a la gente, recomendando a los liranes y a todos aquellos que nos visiten que compren sus entradas cuanto antes, porque ya hemos visto en otros años en que al final todo se desborda y, bueno, hay personas que se han tenido que quedar fuera alguna vez, puesto que, bueno, que las medidas de seguridad imponen un aforo y ese aforo tiene que ser cumplido, al igual que puedo decir que hoy, dentro de un rato, a la una de la tarde, mantendremos una reunión de seguridad con policía local, bomberos, protección civil, con todos los agentes, a fin de que todo se desarrolle como debe. Llegamos al domingo en el que se hará, como se hizo también en el mes de octubre, la conexión de la unión de radioaficionados españoles, igualmente estará en funcionamiento continuamente el campamento romano y, sí, bueno, todo lo que va a haber en el paseo. A la once habrá guiñoles, un guiñole infantil con la leyenda del dragón y las dos hermanas, también a la once una boda íbera, a la once y media un cuentacuentos infantil con las aventuras de la vieja Iberanuri, perdón, Nun, aquí en la plaza del ayuntamiento y a las doce de la mañana, también en el yacimiento arqueológico de Cástulo tendrá lugar una visita teatralizada cuya entrada se puede adquirir por invitación también yendo a la oficina de turismo, al pósito. Y por la tarde tendremos la rendición, habrá unas pasacallantes, pero la rendición de Cástulo a las ocho de la tarde a cargo de, bueno, como ya pudimos ver en la última edición de la fiesta en octubre, que fue un éxito, pues este año se ha, en esta edición se ha mejorado y, bueno, podremos verlo, como he dicho, a las ocho de la tarde el domingo 15 en la esplanada que hay junto a la estación de Madrid, en el mismo lugar en el que se hizo en el mes de octubre. A las nueve y media habrá una ceremonia de enterramiento íbero, en la esplanada también, en la estación de Madrid y a las diez una ofrenda a los dioses en el paseo de Linarejo. Esta ed, no la he numerado porque sería casi imposible, pero es la programación para esta fiesta íbero-romana y yo estoy seguro que van a ser un éxito, que van a gustar. Sí quiero especialmente agradecer la implicación en todo momento de todos los participantes de las fiestas íbero-romanas porque, insisto, casi al principio cuando nos llegaron todas las propuestas pues casi nos vimos desbordados por la gran cantidad de ellas. Y además, sí quiero matizar otra cosa y es que en prensa respecto a las inscripciones que se han hecho para el desfile se hablaba de aproximadamente 500 participantes, no se ajusta el dato a la realidad porque en ese dato no estaban incluidas por ejemplo las bandas o algunas de ciudades que nos van a acompañar como es la… Vamos a tener una representación de aproximadamente 40 personas que vienen desde Baza, Granada y también una representación numerosa de Cartagena. Entonces, como digo, ese desfile no son 500, yo calculo que nos podemos estar rondando los 750-800. Eso supone, bueno, demuestra la implicación, demuestra las ganas que hay de desfile y por eso es justo agradecer a los participantes su trabajo y también al equipo de turismo Linares que puedo dar fe de que se está volcando en la organización de las fiestas desde hace ya mucho tiempo, pero que también hay que decir que en estas últimas semanas pues solo hay que darse un paseo por el pósito y ver que no paran, que su implicación es máxima, por lo que también quiero agradecerlo. E igualmente agradecer a Diputación de Jaén y a la Junta de Andalucía por ayudar a que estas fiestas se desarrollen y a CIL y a la Cámara de Comercio a los que les voy a dar la palabra ahora porque, bueno, porque siempre lo hemos dicho, ¿no? Somos un equipo bien avenido y que en cualquier actuación que se hace en la ciudad se unen fuerzas para conseguir los objetivos que siempre nos marcamos. Termino ya, yo, antes de pasar la palabra, insistiendo en el agradecimiento no solo a los participantes, que ya lo he dicho, a los distintos agentes que también he nombrado y a la ciudad de Linares, deseándoles que pasen unas fiestas maravillosas, que se echen a la calle, que disfruten de la ciudad, que disfruten de la historia de lo que pasaba aquí hace más de 20 siglos y que tengamos unas fiestas maravillosas, como he dicho anteriormente. Nos congratulamos que otro año más se celebre en la fiesta verorromana, además con un contenido tan importante como el que este año se pone a disposición de los ciudadanos. Como es tradicional, durante estos días los sectores, fundamentalmente, del comercio y del turismo celebraremos también lo que llamamos los días de mercurio, que no dejan de ser una actividad alternativa, pero ni muchísimo menos de la relevancia que tienen las propias fiestas en sí. Con los días de mercurio la intención es fundamentalmente que en lo que es el centro comercial abierto todos los asistentes a las fiestas, tanto los ciudadanos propiamente dichos, como los que vienen de otras ciudades, de otros territorios, puedan también aprovechar para hacer un consumo especial en estos días. Por eso, la actividad del comercio y la hostelería estos días se verá reforzada con algunas actuaciones, por supuesto, con lo que es la tradicional ornamentación de escaparates y los negocios de hostelería, e incluso para ello este año se va a celebrar otra vez un concurso de escaparates tematizado. Las bases están ya recogidas, es una colaboración muy estrecha como siempre entre el Ayuntamiento, Cámara de Comercio y Acil, que formaremos además parte del jurado de ese concurso. Como, digamos, como información más puntual, la inscripción puede realizarse hasta el día 9 de mayo y, como decimos, nos dejamos de ser una alternativa más para que la economía de la ciudad se aproveche también de estos días festivos tan importantes. Nuestra idea, como bien sabéis, es potenciar siempre el desarrollo económico de la ciudad, en este caso concreto los sectores que más se verán afectados, como es lógico y natural, son el del comercio y la hostelería y sabemos que se van a volcar los participantes, todos los asociados de Acil están encantados de que se vuelvan a celebrar las fiestas y se han comprometido a volcarse en cuanto que son decoraciones, actividades distintas, celebración, música y demás, para que el comercio y la hostelería puedan ser parte importante también de estas fiestas. Agradecer a la ciudadanía en general su implicación con estas fiestas que además es obvio por todas las actividades que ha explicado Enrique, entre ellas. Había que destacar también que esto es novedad para este año un concurso de fotografía de la historia de Cástulo y un concurso de dibujo escolar titulado Dibujando nuestra historia. Con todo ese amplio resumen de actividades más estas más los días de Mercurio nos hace un poco ver en términos generales o sea, el amplio abanico en el cual abarcamos absolutamente e implicamos a la ciudad. En ese ánimo pues solo me queda destacar que al final todo esto infunde y mejora el desarrollo económico de la ciudad aparte de las ganas que tenemos todos por la fiesta hemos pasado por una Semana Santa espectacular unas cruces de mayo ahora nos toca vivir con total entusiasmo y entrega de estas fiestas que bueno es el noveno ano ya no me imagino que organizaremos para el que viene en fin y por supuesto agradeceros a los medios de comunicación vuestro trabajo en expandir y en difundir toda esta información para que al final hagamos más grandes estas fiestas y esa implicación ciudadana pues sea más general todavía.